Comenzando tu día con Dios Iniciamos Dile a alguien, el ser guiado por Dios Te ayuda a caminar en la santidad con Dios Te ayuda a caminar en la voluntad de Dios Cuando eres guiado por Dios Camina en las manifestaciones de Dios Camina en la perfecta voluntad de Dios El Espíritu Santo de Dios Que es un regalo precioso y hermoso El regalo más grande que hemos recibido del Padre Es su Espíritu Ese Espíritu Santo fue el que tomó la vida de Moisés Y lo hizo ser un líder efectivo Y dice que usó la diestra de Moisés Y con ella abrió el Mar Rojo Y dice Isaías Tu Espíritu los pastoreó Como un pastor pastorea sus ovejas Les enseñaste el Espíritu Santo Que es el regalo más grande que tú puedes recibir en este mundo Que supera todo lo que tú posees Todo lo que tú poseerás Y puede juntar todas las vanidades y la riqueza No de este mundo De mil mundos como este Y no van a llegar ni al cero por ciento De la comparación del Espíritu Santo El Espíritu Santo es la mejor Persona El mejor regalo Lo mejor que tú puedes tener en este mundo Es el Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo Ser guiado por el Espíritu de Dios El Salmista David Inspirado por el Espíritu El Espíritu en el Salmista David Escribe y nos revela Cuál es la clave Para ser el hombre y la mujer Que Dios quiere que seamos Lo primero que tú puedes ver Es que el Salmista le dice a Dios Si tú no me asiste y no me ayuda Yo no apartaré mis ojos de la humanidad Pero si tú me echa la mano Y si tú me formas Entonces yo seré el hombre y la mujer Que tú quieres que yo sea La vida rendida al Espíritu Santo Pidiéndole ayuda y dependiendo de Él Es el secreto para ser un cristiano Que vence su carne Y que domina todo poder de las tinieblas Habrá alguien que alabadió aquí El Espíritu Santo de Dios Aparta mis ojos Apártalo, ayúdame Aparta mis ojos Que no vean la vanidad Avívame en tu camino El camino del Espíritu Santo Es un camino de avivamiento Donde no hay lugar para mortandad espiritual Donde no hay lugar para depresión El camino del Espíritu Santo Es un camino de avivamiento De despertar De ánimo De fuego De lengua De visiones Donde tú te sientes animado A continuar Llevando la gloriosa Palabra de Dios Y el Evangelio de Jesucristo Alguien diga aleluya Escucha lo que te voy a decir Esta humilde verdad Fue dicha por este patriarca David Lo primero es que dice Enséñame oh Jehová O sea lo primero que hace David Es orar Enséñame oh Jehová El camino de tus estatutos Y dame entendimiento Así que David comienza Pidiéndole yo a Dios Que lo enseñe Y que le dé entendimiento Tu vida nunca será una vida Que en Cristo Fructífera Si no comienza Orando como comenzó David Debe de llegar A la conclusión en tu vida De que necesitas Ser enseñado Por el Espíritu de Dios Que hay cosas Que con tu mente Y con tu inteligencia No va a acceder Que con tu razonamiento No lo va a alcanzar Que necesitas Ser instruido Enseñado Por el Espíritu Santo De Dios Ismael dijo una palabra Samuel dice Y cuando venga sobre ti El Espíritu que está sobre ello Profetizarás Y serás mudado En otro hombre Y cuando esto acontezca A lo que te venga a la mano Si tú notas Dios está dando un misterio Dios está diciendo Que la única forma En que Él te da permiso A usar lo que está en tu mano Es cuando primero Eres transformado Y que para ser transformado No lo va a hacer Solo por desearlo Tiene que venir sobre ti Un poder más grande Que el que tú tienes El Espíritu Santo De Dios Lo primero que hace David Que ora Pero Segundo Se dio cuenta De que necesitaba Algo más Que la iluminación divina Por eso añadió Guíame Por la senda De tus mandamientos Inclina Mi corazón A tu testimonio David habla De ser guiado Por Dios David habla De rogar De rogar a Dios Para que lo guíe Para que lo dirija Y es exactamente Para inventarte visiones Fuera de las escrituras Así que el Espíritu Santo Se conoce Leyéndolo Leyéndolo A Él mismo Que inspiró Las escrituras Y después Que lo conoce Leyéndolo Entonces lo conoce A través de experiencias Personales Que vas a tener Con Él Y encuentro Que te van a hacer Ver Aleluya Que tú estás En este mundo Para algo más Que comer taco Para algo más Que hacer dinero Que para algo más Que ser famoso Te darás cuenta Que eres Un propósito De Dios Andando Y viviendo En esta tierra Alguien diga Necesito conocerlo David Era un hombre Entrenado En lo que La guianza De Dios Ese era Uno de los Arias Fuerte Era un hombre Entrenado En dejarse Gobernar Por el Espíritu De Dios Está totalmente Llena la Biblia De historia De David Consultando a Dios Antes de moverse La gente Quiere la gloria De David El reino De David La bendición De David Quiero ser Como David Pero busquemos Que hace David Escúchame mamá Y escúchame papá Que está aquí Escúchame los cristianos Que están aquí Si Él no Te gobierna Nunca llegará Llegará A aguas Fresca Ni a pastos Fresco Ni a una vida De gloria En gloria Ni jamás Conocerá Las profundidades De Dios Esto fue Comenzando tu día Con Dios De Dios